En alerta roja fue declarada la situación de inundación del municipio de Puerto Wilches debido al rompimiento del dique, situación que preocupa no solo a la comunidad sino también a las autoridades del vecino municipio. Se van a tomar unas medidas para mitigar la situación, eso que ustedes vieron en los videos en redes sociales, vamos a mitigar eso para minimizar y evitar que siga ingresando el agua. Una vez lograda esta contención se estarán evaluando e iniciando las obras del contrato que adjudicó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos que tiene un valor superior a los 15 mil millones de pesos y que va a dar una solución definitiva a esta afectación que hemos vivido durante tantos años en el municipio de Puerto Wilches puntualmente en Vuelta Perico. El alcalde de Puerto Wilches, Jairo Tokica, dijo que esta era una tragedia anunciada ya que desde hace algunos meses había solicitado al gobierno nacional los recursos para agilizar los trabajos y evitar así una tragedia. En noviembre llegó la resolución a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Ministerio de Hacienda le asignó los recursos y a partir del inicio del 2022 inicia el proceso contractual, procesos que son entendibles de ley, son procesos que son demorados y la semana pasada se pudo por tiempos dar la adjudicación de la interventoría. Cabe resaltar la voluntad que ha habido, obviamente nosotros se había tenido en cuenta, se había proyectado de que las obras iniciaran antes de que las lluvias fueran un poco más fuertes, pero la temporada, el fenómeno climático se adelantó a lo que nosotros teníamos proyectado y la Unidad Nacional para que no se viviera esta situación que se está presentando. Ante esta situación se realizó Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres en la mañana de hoy 6 de abril. El alcalde Toquica aseguró que con el apoyo de Ecopetrol y la Gobernación de Santander llegará hasta el sitio maquinaria pesada para iniciar los trabajos en la zona.